¿Cuál sería el mensaje entonces a la población que se queja de los altos costos? ¿A dónde pueden dirigirse que haya una persona real que los atienda al momento de los señalamientos? ¿Y cuál sería el mensaje en este entonces a las instancias gubernamentales para que apoyen a la institución y la turba se mantenga en esos precios, como usted lo señala, a los costos de recuperación y la población pues tenga esa confianza de tener el apoyo de la turba? Lo mencioné en un principio, lo gratuito es hasta que se estabiliza la persona. Es que ha habido algo. Ya posteriormente, si ya entra, si no hay lugar donde no reciban, vivimos nosotros ahí en el hospital, pero nosotros tenemos dos o tres médicos que no son especialistas, entonces si viene alguien, es un traumatólogo, sí tenemos un traumatólogo de todas las especialidades. Y nosotros hablamos, entonces ya llega y él tiene una cuota que tiene que decir, si no, pues no lo hace y nosotros no se lo vamos a pagar a él. Entonces, pero ingresa ese dinero, vamos a suponer que lo van a operar de una rodilla, eso que es 20 tantos mil pesos, pero el derecho de quirófano y eso fueron 3.500, o más o menos por decir un precio. Entonces, la Cruz Roja está extendiendo un recibo ahí de 23.500 pesos, pero 20.000 son de especialistas. Otro día estaba yo en un evento y me dice, oye, está en la Cruz Roja que le están cobrando 4.000 pesos por una radiografía, no es posible, no tiene precio. Pero la radiografía era una tomografía con el señor Jorge Delfino, ahí en una cuadra que lo llevaron, y él está cobrando es él, no nosotros. Aunque nos dice el especialista, no, me lo paga la Cruz Roja. El cliente no sé ni quién es y se va a ir, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aceptar el pago, pero se lo pasamos a él. De ahí que la Cruz Roja lo cobramos, no lo cobramos nosotros, ¿verdad? Ahora, existen, usted dice que las ambulancias no tienen por qué cobrar, salvo que sean traslados, entonces ahí no hay urgencia, ¿verdad? Un traslado, seguro que me van a tomar una radiografía, pero necesita ir en una ambulancia, porque en un momento puede subir. ¿Y de dónde lo van a llevar? Pero lo van a llevar con el cual ya va a ser un comercial, el señor Delfino o otro que tenga la tomografía, o por resonancia más médico, como se llame lo que van a tomar ahí, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Entonces decimos, bueno, entonces hay una cuota, ¿verdad? Porque para que se cobraría en un momento dado de esa ambulancia, porque va a llevarla a la persona que lo atreve en su casa. Va a esperarlo ahí media hora, una hora de tiempo de que ve, y luego ya, posteriormente regresarlo a su casa. De ahí es que la ambulancia hace esa cuota también de recuperación, pero es por traslado, no en una urgencia. Cuando se trata de urgencia, va y no se cobra. Nos sucedió aquí en Tuzulacín, cuando van a una urgencia que está fuera de nuestra posición, porque hay otra cosa. Ustedes dicen que no tenemos el apoyo. Hace unos años, la ambulancia más nueva que tenemos es de 2005. Desde aquella ocasión ya lo que era Monte de Piedad y Canal 13, o ¿cómo se llama en México? Azteca. ¿Tres era o qué? Ah, bueno, perdón, pues yo no sé de eso, perdón, si les dije algo que no debes dar. Sí, Azteca, ahí va. Daban las ambulancias, ¿verdad? Claro, con cuotas de... Ellos ponían ambulancias, pero están de recibos reducibles. Ninguna empresa grande le va a regalar nada a nadie, pero con cuotas de recuperación, de cómo eso es la de ellos, con los recibos reducibles de impuestos. Y daban esas ambulancias. De repente dijeron, ya no. Los gobiernos estatales también participaban en ello. De repente, desde hace ya 10 o 15 años, como les digo, ya no dan esas ambulancias, ¿verdad? Entonces dijeron, no, vamos a darle... Claro que lo merecen ir, no estoy en contra de ellos. Vamos a darle a Protección Civil nada más. Y a todos los municipios de Protección Civil les dieron las ambulancias, que al año lo tenían tiradas ahí, o lo tenían la señora de ahí en el mercado de ambulancias. Esa es su boleto de ellos. La gran mayoría quedaron tiradas. O no tenían esto, porque les dan y el presidente creen que le dan... Como que no tuvieran los presidentes municipales sus respectivos vehículos que hay que dar el mantenimiento. Le dan a la ambulancia y creyeron que ya le dieron, y con eso ya... No, la ambulancia necesita el mantenimiento. Porque si mi carro particular no tiene, que rara vez lo utilizo, pues oiga la ambulancia, que en cualquier momento puede estar en realidad en buen estado. Ahí terminaron ahí. Y ahorita siguen dándoles a Protección Civil. Aquí el Banco Mundial nos estuvimos auxiliando nosotros como migrantes, y esto por aquí y por allá, nos ofrecen una ambulancia, pero a la hora de la ambulancia nos dieron por Protección Civil. Qué bueno, pues ahí lo merecen también, ¿verdad? Pero entonces, también, pues, no tenemos nosotros ese auxilio, ¿verdad? Por eso digo que las cosas, ¿de dónde se cobra algo? Porque para eso es que llevar una persona a algún lugar, para otra no se gasta gasolina, y todo ello, por eso es que no son los otros efectivos, ¿verdad? Y entonces reitero que el ingreso sí, pero en un momento dado que se cobra, porque ahí va el especialista, el especialista está cobrando 20 mil, y nosotros 3 mil, y no para lograr. Entonces, por eso ahí, a veces, y porque la gente cree que todo debe ser gratuito ahí, como les digo, el único hospital que hay aquí, con todas las cosas que tenemos, en Chiapas, nosotros somos nosotros, y por eso vemos que conservemos, trabajemos para que esté vigente siempre, ¿verdad? Pero con las cuotas de recuperación. Un día estaba un venezolano discutiendo ahí, en el lugar donde cobramos la cuota de recuperación, dije yo, ¿qué no quiere pagar? No, dice que no cree que le estén cobrando 50 pesos por esta consulta que aquí tuvo, porque en su país eso vale lo menos dos o trescientos, o quinientos dólares, no sé cuánto decía, pues le dije, pues que no discutía mucho que pague los dólares, si quiere, ¿verdad? Yo no lo creía, creía que de broma le estaban diciendo, les digo esto para que vean hasta dónde lleven, y a veces han llegado gente que definitivamente no tiene que pagar, ¿verdad? No se ni se descubre la consulta, y todavía a veces le regalamos, si tenemos ahí en existencia la medicina, son casos especiales, ¿verdad? Porque siempre, pues, tiene un costo todo ello, entonces, esa es la situación, ¿verdad? que se trata de hospitales de curro roja, de análisis clínicos, y ya está una inyección que le pongan, eso lo compramos, ¿verdad? En los reactivos que utilizamos en las, en la preparación de, nos cuestan, tu administrador, entre 30 o 40 mil pesos, ¿cuánto se gasta? ¿Cuánto se gasta? Ah, 52 mil pesos, un lote de reactivos para preparar la sangre, porque insisto, la sangre no es nada más de pasarlo de un cuerpo a otro, ¿no? Entonces, ¿todo esto de dónde va a salir? ¿Quién nos lo va a regalar? Las bolsas, son bolsas especiales para ir, ¿verdad? Lo mismo una caja de bolsas, ¿cuánto va la caja de bolsas? Son, 5 mil, 8 mil pesos, las bolsas, ¿dónde se va a poner la sangre? Entonces, todo, todo se compra, nada nos regalan, ¿verdad? Entonces, nosotros, si damos ese servicio, es siempre y cuando, con una cuota de recuperación, si no, nos quedaríamos sin nada, ¿verdad? Este, no sé cuánto vamos a recaudar, porque a veces son los que hacemos como las fiestas, ahí todos los salimos poniendo, ¿no? Pero, ante todo, vamos a cumplir lo que estamos prometiendo, pero, si tenemos un dinero ahí en este momento, que nos quede, pues entonces, les diremos aquí a nuestro coordinador, que nos diga, ¿en qué está? ¿Por qué? Regresamos como las damas, hay damas voluntarias, que hacen también sus propias, todo dinero tiene que ingresar a la cuenta del banco, no es que quede en mi bolsa, queda por ahí, entonces las damas, en nuestra cuenta bancaria, depositaron 20 mil pesos, luego en una reunión que llevamos a cabo mensualmente, en la cual se levanta una acta, en la cual con todos los detalles, y eso está a cargo del señor, este, el señor secretario, ¿ah? Entonces, ya ellos nos dicen, oiga, quiero esos 20 mil pesos, porque vamos a comprar una, dos o tres sillas de ruedas, que vamos a donar, entonces ahí, como ya hubo el ingreso, ya lo tenemos, ya entonces se podemos disponer, entonces aquí, nuestro coordinador, el coordinador de este evento, tenemos algún dinero, ¿en qué lo vamos a utilizar? Así es, contamos con el apoyo de, por lo menos 15 empresas, que son las que están haciendo, que a la Cruz Roja no le cueste nada, el evento de la carrera, las medallas, las playeras, los registros, no le va a costar nada, y el 100% íntegro, de lo que sean, esta cuota de recuperación, de 100 pesos, va a ser donado, directamente, a la Cruz Roja, este, pues bueno, se decidió, que fuera 100 pesos, también es una de las carreras, más económicas, que tenemos, en nuestra región, normalmente, cuestan 250, o tiene otro precio, pero estamos haciendo, para, para iniciar, esta buena relación, con estas futuras carreras, que tendremos, como Cruz Roja, si me lo permite don Jorge, mencionaría, estas empresas, que van a apoyarnos, tenemos, como nos acompañan aquí, a City Club, a RIMAX, Trópico, Farmacias del Ahorro, Extremo FM, Vinilco, Hotel San Francisco, Marini, Torrán, Perretería Tapachula, Corona, la Universidad Autónoma, de UTAC, Grumar Mex, Plaza Toscana, Arrendadora, Proveedora, Médica Velasco, Oromaya, por mencionar, algunas de las empresas, que ya nos hicieron, un donativo, para que esta carrera, no le cueste, a la Cruz Roja, salvo el tiempo, por supuesto, del consejo, y este otro tipo, de actividades, que se hacen alrededor, pero directamente, no va a tener, ningún costo, para la Cruz Roja, y estamos esperando, recaudar, unos 20 mil, 25 mil pesos, como, como importe, por, por sumatoria, de todas estas personas, que se, que nos acompañen, en la carrera, ojalá puedan ser más, y el apoyo, como bien dice don Jorge, que nos hace mucha falta, gracias, a su difusión, a través de los medios, podamos, aspirar a tener, 400, corredores, y eso puede hacer, que tengamos un mayor, ingreso, pero estamos esperando, unos 20, 25 mil pesos, doctor. Salvo que los, señores consejeros, me digan otra cosa, y me regañen, pero si hay unos 20 mil pesos, y una silla de ruedas, vale 5 mil, vamos a adquirir, cuatro sillas de ruedas, y ustedes, los reporteros, que gente tengan por ahí, que lo necesiten, y en presencia, ustedes entregaremos, esa silla de ruedas, con el costo, que se, para que vean, en que se empleó, como, como dije, hace un momento, dos empresas, nos dieron, este equipo, invitamos, su dinero, aquí está, y el que lo hizo, es este señor, es un empresario, serio de México, y con toda la responsabilidad, es el que hizo, las cosas, en los aeropuertos, en México, y en otros hospitales, entonces, para que se dieran cuenta, en que invertimos, y muchos periodistas, se subieron ahí, con nosotros, y dieron, el dinero que nos dieron, ahí está, ya se pagó, y que nada más, debíamos, los 100 y tantos mil pesos, en este mes, cuando pagamos, esos que nos debemos, hoy, pagamos el resto, con lo cual, quedará totalmente pagada, la planta auxiliar, porque nos dieron, 600, pero que los 750, los últimos 150, lo pagamos en este mes, ahí está, por eso le informamos, que todo es transparente, y que bueno, nos lo pregunten, ¿verdad? Porque cuando, si, lo que haya quedado, el señor Marín, será respondernos, informar, ¿cuándo? Si no, aquí será, el hotel aquí va, que va a responder, pero, de donde sea, lo que entre, será silla de ruedas, ustedes nos van a decir, si le dicen, qué personas están ahí, que lleguen la persona, y se la entregamos ahí, ante la presencia de ustedes, muchas gracias. 27 de noviembre, a las 7 de la mañana, partiendo a la Cruz Roja, a la 9a Norte, subimos a la 25, doblamos a la izquierda, y bajamos por la 7a Norte, hasta la 18 Oriente, y volvemos a subir por la 9a, salimos y terminamos en la Cruz Roja, abierta. Me preguntó, ¿ya se puede dar? ¿No le respondí bien o no? ¿O le pasa algo? Ya, está bien, ah, bueno. Entonces, mire, lo último, que qué podemos decir ahí, pues, que ayuden a la Cruz Roja, porque la Cruz Roja, es de los, es de los zapachultecos, no solo de los zapachultecos, sino desde todas las personas, aquí, este, aledañas a nuestro municipio, que nos ayuden en lo, en lo que puedan, cuando puedan, ¿verdad? Porque realmente, nunca sabemos, cuándo podemos necesitar a la Cruz Roja, ¿verdad? Porque puedo tener mucho dinero, irme a operar en Houston, pero en el momento que me atropella ahí, el que va a llegar corriendo, va a ser una ambulancia, y el que va a auxiliar, en primera instancia. Entonces, que cuando menos tengamos, dinero que nos digan, no hay, porque no tiene gasolina, no, siempre tenemos gasolina, el día que les diga que el coordinador, que no tenía gasolina, estará mintiendo, porque gasolina, siempre lo tenemos, pero puede ser, sí, en un momento, la ambulancia, sí esté cubriendo otro evento, y no llegue. Entonces, sí, por eso es importante su pregunta, ¿verdad? Que nos ayuden, cuando puedan, si quieren. Pero no es que porque nosotros, en un día que dije que nos auxiliar, nos dije, estamos en quiebra, no, no, no estamos en punto de quiebra, ¿verdad? Estamos en punto de que nos ayuden siempre, para continuar vigente. También Sánchez, hoy cuando dice, ¿cuándo sale el mantenimiento de una ambulancia? ¿Cuándo sale el impuesto de la menstrualidad de toda la cura con la medicina? Oiga, este, ¿usted está haciendo exclusivamente de la ambulancia o todo lo que gastamos en...? Todos. De todo. ¿No? Pues, oiga, yo creo que, pues aquí el administrador me va a auxiliar aquí, solo en la cuestión de sueldos, son 260 mil pesos de sueldos mensuales, más 30 mil de luz, ¿verdad? Más agua potable, yo el agua potable, pues yo recorrí, y oiga, el agua potable, lo merecen y lo merecen mucho, no se vaya a tomar a mal los bomberos, pero les regalan el agua, los empleados, este, eh, todo el mantenimiento, y nosotros, pues ni siquiera el agua nos quieren dar. Entonces, dije, oiga, pues, bueno, pues a ver si les podemos cobrar un 50%, porque ahorita casi nos cobran 3 mil pesos por el agua. Entonces, ¿qué es 2 mil 800 y fracción? Entonces, dije yo, oiga, pues rebajenle algo aquí, ya no estamos pidiendo los 2 pesos o los 3 pesos que ponen los recibos, porque dicen que en la época de, ¿cómo se llama? Más gasolina. ¿Eh? Más gasolina. Ah, de nosotros sí, claro, más la gasolina, todo, todo lo compramos, por lo reactivo que decía, todo, ahí no nos regala nada, tal vez alguien nos regala, un día, llegó un, un empresario, y lo dije, salió corriendo de la, no voy a decir tu nombre, porque eso está mi amigo, ¿no? Pero llegó y dijo, y el señor que salió corriendo, lo atendieron, no, vino aquí a dejar unas medicinas, ah, qué bueno, pero unas medicinas que le habían sobrado, en un tratamiento que tenía 3 o 4 pastillitas, en cada caja, no, eso ya se amarró una navaja, no, en otra ocasión llegó uno, y un hijo, un hijo de un expresidente de la Cruz Roja, para acá, hasta donde llega, y me dice, oiga, mándeme una alcancía, y dice, no, aquí, en el negocio, ahí, eso no es aquí en Madrid, porque ahí está acá, y ahí vamos, ahí, ahí, así que, aplausos, a ver si, que no vayan así, pero vamos, y nos llevan, cuando digo, oye, y si quién nos falta recoger, de la, ah, pues de fulano, de tal, pues vayan a traerlo, tenía 17.50, y creo que dos rondanas, no es así tú, administrador, imagínese, de una empresa, yo, ya por vergüenza, hubiera echado, si quiero unos 200 pesos, no, entonces, vemos, así es la situación, no, y otro amigo mío también, y empresario, una ocasión me dijo, oye, cómo me están cobrando aquí, la Cruz Roja, yo, ya no vuelvo a ayudar, y con cuánto ayuda, le dije yo, cuando pasen los golpes, esa es la realidad, verdad, pero este, pero reitero, verdad, no sabemos cuánto podemos, la necesitar, como dice, no hay nadie tan pobre, que no lo puede utilizar, ni tan rico, que no lo pueda necesitar, en un momento dado, y para acelerar, todos los casos de riesgo, son los riesgos, completamente honoríficos, es más, sabe que si tenemos un beneficio, y lo voy a decir, es que pagamos el 50%, por ejemplo, si voy a hacerme unos análisis clínicos, y me vale mil pesos, pago 500 pesos, pero con eso estoy cubriendo, todos los gastos, claro, en todo lo que se diga, en una ocasión, y así, que van a utilizar, en la ocasión, que no es así, yo llego en una ocasión, y le digo, denme la boleta, y los 50% salen, yo llego en una ocasión, Gracias por ver el video.